Anoche alrededor de las 8 y cuarto de la tarde había un grupo de niños que se juntan todos los días y un matrimonio, una pareja, no lo sabemos bien, trató de llevarse a mi hijo por la fuerza. ¿Tu hijo estaba jugando con un amigo? Estaban jugando, estaban jugando, ellos se acercaron, les ofrecieron golosinas, diciéndole que tenían golosinas, que se fueran con ellos. Los niños pensaron que era una broma realmente, cuando uno, el hombre, lo agarró del brazo a mi hijo por la fuerza y queriéndolo subir al carro y llevárselo. O sea, lo quería subir a un carro y a una bolsa que él tenía, ¿no? Que él tenía ahí. Así que agarraron uno de los niños, gracias a Dios lo ayudó y pudieron salir corriendo hacia un negocio y por ese motivo mi hijo está hoy día conmigo. Llega a tu casa tu hijo y te dice... Llorando, diciéndome, mamá, me quisieron llevar. No lo podía creer, yo pensé que era un chiste. Salgo corriendo, hablo con la otra mamá, me dice, sí, es verdad. Salimos corriendo a buscarlos y los encontramos, gracias a Dios, a un par de cuadras de la casa. Llamamos a la policía, fue un accionar rápido, gracias a Dios, y nos detuvieron. ¿Se trata de una pareja? Una pareja, una pareja. Una pareja que va prácticamente todos los días al barrio. Que juntan cartones. Que juntan cartones, exactamente, y con qué intenciones fue, no lo sabemos, pero el hecho no lo podemos dejar así. Es decir, ya son conocidos por ustedes, ya los tienen vistos. Ya lo hemos visto varias veces ya, sí. Sin duda, no se trató de un chiste porque lo intentaron hacer dos veces, ¿no? No, 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 fue un chiste porque lo intentaron llevárselo dos veces, y no bastó con eso, sino que agarró después, llamaba a la otra nena que estaba ahí, vení, veníte con nosotros. Y todos los niños dicen lo mismo, o sea que no es un chiste. No lo podemos permitir a esto. Lo agarró del brazo y un amiguito lo agarró del otro brazo a tu hijo y lo sacó. Exactamente, fue así. Un barrio muy lindo, de gente muy trabajadora, pero que lamentablemente los hechos de inseguridad cada día avanzan más. Esto no es la primera vez que sucede en el barrio. Este Procrear está entre calles o entre barrio Condoriandes. En Condoriandes y Mirador estamos entre Paso y Juan B. Justo, de Maipú. El barrio que tenemos atrás es un asentamiento, que es la triple frontera que le llaman. Y la verdad que los hechos, hay robos, han querido apuñalar a un vecino, hicieron secuestrar a un niño de un año, mi hijo ayer. Cristina, por todos estos hechos van a reunirse los vecinos. Exactamente, hoy día a las 7 de la tarde esperamos a todos los vecinos del barrio para pedir seguridad. Ellos están detenidos, tenemos que erradicar la denuncia ahora en estos momentos. Vamos a hacer eso para que no salgan más. ¿Qué explicación les daban ellos a ustedes vecinos cuando ayer los interceptó la policía? No, lo único que nos dijo la policía es que los iban a detener, que no había mucha seguridad porque les falta móvil, les falta personal. Lamentable realmente, pero es la verdad. Se portaron muy bien los oficiales con nosotras, nos ayudaron en todo momento, pero no nos sirve, necesitamos más. ¿Cuánto le sucedió? Ocho y cuarto de la tarde. Me imagino cómo se quedan todas las mamás con esta situación. Nos hemos dormido en toda la noche, preocupadas, llorando, abrazadas a nuestros hijos. Imagínate, estás en la puerta de tu casa y que pase esto es tremendo. Mamá también, estaba tu hijo en el lugar, tu hijo llega a tu casa y te comenta la situación y vos creías que estaba haciendo una broma. Claro, mi hijo me dice que él primero dijo, no, es un chiste, no, está haciendo un chiste. Entonces esta persona lo agarra al nene más chiquito del brazo y lo tironea. Entonces ahí mi nene como que dice, no, 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 es un chiste. Entonces mi nene lo agarra al nene y lo tira para atrás y este hombre lo vuelve a agarrar al nene. Y ahí mi nene lo agarró al nene y salieron corriendo al negocio y se metieron al negocio. Y dice que este hombre siguió llamando a otra nena más chiquita y le decía, vení, veníte con nosotros. Y que la mujer le decía, vámonos, vámonos, y el hombre no, insistía, insistía, insistía. Entonces eso no fue un chiste. Ustedes tienen un grupo de WhatsApp en donde se empieza a comunicar esto que pasó. Sí, el grupo de la alarma del barrio y por ahí nos empezamos a comunicar y así pudieron ellas agarrarlos. Y ahí empezar a llamar a la policía. Mamá, muchas gracias. No, por favor. Bueno, la palabra entonces de vecinos del barrio entonces Procrear de Maipú que pasaron por este lamentable hecho, ¿sí? Intentaron llevarse a uno de los niños que estaba en el lugar, 7 años, apenas 7 años, y uno de 10 lo pudo sacar de las manos de este hombre que está detenido junto a su pareja, ¿sí? Esto lo confirmamos porque ya nos dio personal policial justamente a la habitación para hacerlo. Bueno, están detenidos en este momento, están esperando la denuncia que van a ser en minutos nada más las mamás desde aquí, desde el departamento de Maipú.